Y a mucha honra, María la del barrio soy La que descuida quedó resola Y va a cambiar su suerte De su barrio querido se fue Va a poder comer Y a mucha honra, María la del barrio soy La que chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María la del barrio no no llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará María, María la del barrio no no llores más María, María la del barrio por tu amor él regresará Y a mucha honra, María la del barrio soy La que sentó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado en su secreto lo convirtió Señor, perdóname Señor María, María la del barrio no no llores más María, María la del barrio 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 no llores más Soy María, María la del barrio Para que mi corazón sea dueño, todas estas mil ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que regrese a mí, me pido adiós, porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María la del barrio Sangre de mi sangre abandoné, doy mi vida por volverlo a ver Soy María, María la del barrio Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este cuenero Soy María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio No voy a llorar en paz María, María la del barrio Por tu amor él regresará María, María la del barrio No te culpes más María, María la del barrio Dios te perdonará María, María la del barrio Soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio Soy yo Cuando sufren mi erito corazón María, María la del barrio Soy yo Quiera a Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio Soy yo Para que vuelva la felicidad María, María la del barrio María, María la del barrio María, María la del barrio